Ya mi novia se fue, no se quiso esperar Ay que tristeza, yo me puse a llorar Y hasta quise tomar, ay que vergüenza No se fijen si me oyen cantar, con mi canto la quiero encontrar Ya mi novia se fue, ya mi novia se fue, ay que dolor Lejos, muy lejos te vas, a que regreses te voy a esperar Pero si no vuelves ya, linda morena me vas a matar Quiero volar donde estas, tus labios rojos quisiera besar Nena te voy a extrañar, tus lindos ojos yo quiero mirar Yo la voy a buscar y la voy a invitar A que regrese Yo la voy a buscar y la voy a invitar A que me bese No se fijen si me oyen cantar, con mi canto la quiero encontrar Ya mi novia se fue, ya mi novia se fue, ay que dolor Lejos, muy lejos te vas A que regreses te voy a esperar Pero si no vuelves ya, linda morena me vas a matar Quiero volar donde estas, tus labios rojos quisiera besar Nena te voy a extrañar, tus lindos ojos yo quiero mirar